Era así una vez, una joven que en su camino a casa, después de la escuela, se detenía en la ventana de un muchacho, al que amaba en secreto. El muchacho estaba tan fascinado con su libro que no la notaba, mientras el corazón de ella crecía con anhelo, mientras se pausaba mirar al muchacho, antes de continuar con su camino. Observando al tren mientras se desliza en el horizonte, la joven se imagina que, quizá un día, los dos escaparían juntos. Son la en su habitación La joven se pregunta si mañana, por fin sería el día que el muchacho se fije en ella. El día de hoy, la joven considera tocar en la ventana del muchacho. ¿Cómo reaccionaría? Pero al final, la joven no se atreve a interrumpirlo. Quizás se atrevería cuando el joven termine con su lectura. De nuevo, cuando pasa el tren, la chica se imagina que cuando el muchacho se fije en ella, los dos se sentarán juntos a la orilla del río. No será para nada como lo era antes, cuando lo observaba desde la distancia. En medio de su camino, la joven se encontró tres varas de incienso. La marca le parecía desconocida y sin mucha importancia continuó con su camino a casa. Ya sola en su habitación, la chica se pregunta si el día de mañana será el día que encontrará la fuerza para poder hablar con el muchacho. De nuevo, la joven se detiene a observar en la ventana, mientras mira que el muchacho está cautivado por su libro. Durante un buen rato, la joven mira los dedos del muchacho al rozar las páginas antes de continuar con su camino. El día de hoy, más temprano en la escuela, el muchacho otra vez falló en fijarse en ella. Él solo tiene ojos para su libro. Ya en su camino a casa, la joven se encuentra una caja con tres cerillos. El pequeño demonio en la portada de la caja le sonríe con una expresión burlona. Sin darle mucha importancia, continuó con su camino. Ya sola en su cuarto, la joven está muy triste para soñar en el mañana. El día de hoy, más que nunca, la joven siente una frialdad en la ventana que se encuentra entre ellos y una extraña atmósfera en el aire de la noche. Así que la joven continúa su camino sin demorarse mucho. Una vez más, mientras el tren se desliza por el horizonte, la joven se imagina que, un día, el muchacho se iría para siempre y nunca los volvería a ver de nuevo. Cuando en medio del camino, la joven se sorprendió con la aparición de un altar. El demonio del altar parecía estar observándola. La joven recordó que en su mochila traía las tres varas de incienso que había encontrado los días anteriores. Colocó delicadamente una por una en los recipientes del altar y con cuidado prendió cada uno con los cerillos con aquella cara burlona de un demonio. Después, la joven pidió un deseo. Y la joven continuó su camino serenamente en la noche a través de unos arcos tori. Esa fue la última vez que se volvió a ver a la joven. Y su deseo fue un misterio para todos. Especialmente para el muchacho de la ventana. Después de la escuela. Ustedes están un poquito distraídos. Espero les haya gustado este juego que es más bien una bonita historia. Yo soy Cris y nos vemos en el siguiente video. Chao. Como la odiaba.